Música Estoy creciendo, siento cambios en mí Creo tener la razón en todo Y pienso que siempre voy a ser joven No hago caso a los mayores Siento que no me comprenden que sería mejor No vivir más, no vivir más Y así ellos se arrepentirán y dirán que tenía razón De lo que hacía, de lo que hacía Y un día el cielo me iluminó Y un día el cielo me iluminó Me mandó un ángel de ojos color miel Lo vi cuando meditaba en el jardín Se acercó hacia mí Diciéndome que era muy joven Y así conversamos muchas cosas más Muchas cosas más Hasta que comprendí Cosas que no entendía de la vida Y así fue que empecé A cambiar con todos Y así fue que yo vi La vida de otro color Siento que no me comprende Que sería mejor No vivir más No vivir más No vivir más Y así ellos se arrepentirán Y dirán que tenía razón De lo que hacía, de lo que hacía De lo que hacía De lo que hacía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!